este nuevo vídeo mi nombre es rebeca menluz yo soy estudiante de las enseñanzas de jeff y salía en twin flash universe para la unión armoniosa de llamas gemelas también soy terapeuta transpersonal coach transpersonal de alineamiento con tu alma soy maestra de meditación vipassana y mindfulness maestra de yoga maestra de reiki también soy conferenciante y escritora premio atlantis y hoy lo que te quiero compartir es se acercan estas fechas tan especiales y parece que hay más movimiento estas navidades ya hemos entrado esta semana o sea ya las tenemos ahí y qué es lo que podemos hacer y compartía más o menos en un pequeño reel en tiktok sobre qué hacer en estas navidades no estés o no estés con tu llama gemela se mueven muchas emociones y son fechas en las que podemos aprovechar realmente toda la energía para poder sanar mucho y poder seguir y poder seguir creando esa base fuerte de amor y de paz dentro de uno mismo que está siendo siempre compartida en tu unión que pertenece a tu unión con tu llama gemela y es muy importante esa base así que lo primero que tienes que tener en cuenta durante estas fechas es que es muy natural que estés más removido más removida y que te lo permitas que te permitas que salga a la superficie cualquier emoción cualquier sentimiento y que lo puedas atender con muchísimo amor y muchísima compasión porque nos condicionamos mucho a veces por lo de fuera por las apariencias de fuera y parece que estas fechas tienes que estar bien y celebrarlo así celebrarlo asado y bueno pues no tiene por qué ser así sabemos que todo eso son apariencias y que estamos en un trabajo de sacar toda la basura fuera de la alfombra para poder crear nuestra vida de amor nuestra vida esa vida con dios esa vida a la que hemos venido a crear realmente con dios que está basado en lo perfecto pues para eso necesitamos sacar todo lo que hay debajo de la alfombra para crear como digo esa base dentro de ti de un amor real y de una paz real que es lo que tú aportas a tu unión y que luego vas a poder crear encima de esa base más la base de tu llama gemela que es la misma en unión vais a poder crear cosas maravillosas así que merece mucho la alegría no voy a decir la pena merece mucho la alegría todo el trabajo que tengas que hacer ahora yo misma estoy con mucho trabajo interno precisamente por estas fechas y es bueno permitirse todo lo que salga porque todo lo que sale es lo que no está alineado con tu unión así que está bien y aprovechar la energía de estas de estas fechas para poder avanzar más y pasar a un siguiente nivel de acuerdo por otro lado también a medida que tú vas permitiéndote eso vas a ver cómo vas ganando más claridad en tu corazón para dirigirte más aún hacia lo que quieres está muy bien saber cada vez más claro lo que quieres y lo que ya no quieres en mi caso yo me voy dando cuenta más que quiero aún más todo lo que está alineado con el amor y que ya no voy tolerando tanto lo que no está alineado con el amor y eso me sienta muy bien entonces tenemos que ver también que toda esta sanación de estas fechas nos da más claridad a nuestro corazón de hacia donde nos dirige dios y hacia donde quiere llevarnos dios de lo que sentimos en nuestro corazón que realmente queremos de esos deseos que nuestro corazón realmente tiene ahí de esas semillas que dios puso en nuestro corazón recuerdo hace muchos años cuando leía al autor creo que era el line a calvo precisamente sobre las semillas que dios planta en nuestro corazón y es verdad no yo ahora lo he estado trabajando mucho con mi maestra y es muy importante tener cada vez más claridad y en estas fechas cuanto más nos permitimos sanar más claridad vamos ganando en nuestro corazón para que nuestro corazón nos susurre y nos diga esa voz de dios a través de nuestro corazón lo que realmente desea nuestro corazón esa unión con nuestra llama gemela como queremos que sea y demás no así que vamos a aprovechar para sanar para ganar aún más claridad porque esto no se trata de que te pongan ahí a tu llama gemela y que no hay en tu corazón hay mucho más te está diciendo qué propósito hay detrás de estar con tu llama gemela qué estilo de vida qué vida hay ahí junto con tu llama gemela y qué es lo que quiere realmente tu divinidad tu espíritu tu alma tu energía lo que sabe que está destinado con tu llama gemela y tienes que dejarte dar claridad ahí no así que esto también es importante que en estas fechas nos permitamos sanar para dar más claridad en ese lugar también que no te fuerces que no te fuerces a sentir lo que no sientes eso es como rechazar lo que sientes entonces cualquier emoción que aparezca amala profundamente dan a toda la aceptación que necesitas es correcto lo que estás sintiendo de acuerdo y déjalos debería debería de sentirme así debería forzarme para no lo que no te apetezca hacer o lo que no sientas no lo hagas solo lo que te siente bien y luego por otro lado mira a ver de qué manera te gustaría hacer las navidades con tu llama gemela de qué manera pasarías las navidades con tu llama gemela y en lo máximo de lo posible dentro de este periodo de sanación en el que estás hazlo contigo haz esas cosas yo por ejemplo el otro día dije madre mía hacía buenísimo y dije me voy a poner mis pantalones de cuero me voy a poner mis pantalones de cuero con un calzado que me encanta alto y con mi camiseta súper bonita y dije me voy a ir a de compras por portobanos que es una zona muy bonita de aquí y quedé con una amiga para comer pongo este ejemplo es decir esto es lo que yo haría en estas fechas acercándose la navidad iría a dar un paseo a ver todas estas tiendas a oler todos estos perfumes así que es lo que hice aproveché todo ese día porque es lo que haría con mi llama gemela acercándose estas fechas y durante estas fechas qué haría yo en las fechas importantes pues lo pasaría aquí con mi llama gemela y haría esto bien pues hazlo hazlo más cercano de lo que harías con tu llama gemela dónde estarías en qué lugar haciendo qué y acércate a hacer eso no lo contrario no lo que nos han programado sino si si está tu llama gemela que harías y acércate a eso y mira a ver qué es lo que te impide y aprovechalo también para sanar pero es muy importante también que no esperes a tu llama gemela para hacer ciertas cosas ni siquiera en navidad o en vacaciones de verano o semana santa da igual son sólo fechas y lo importante es cuánto te amas tú ahora sea el día que sea sea las fechas que sean qué harías tú ahora con tu llama gemela cómo pasarías este día cómo pasarías este otro cómo te gustaría levantarte este día con tu llama gemela y hazlo en lo mayor de lo posible y esto de lo mayor de lo posible es dentro de tu proceso de sanación no no pero es que yo nunca me he ido sola a desayunar el día 25 es tu momento mira a ver qué te lo impide y sanalo no y dentro de tu proceso de sanación que te aproximes a lo que harías con tu llama gemela y hacerlo contigo mismo contigo misma esto es un poco lo que te quería compartir y ahora muy importante otra cosa que quiero compartir contigo te voy a dejar aquí abajo un link donde tienes la posibilidad de coger un regalo conmigo tres opciones de regalo espero de verdad que lo aproveches puedes elegir una lectura de 20 minutos conmigo puedes elegir una sesión de entre 20 minutos 30 minutos conmigo para ver posibles bloqueos de acuerdo y el regalo número 3 es una meditación vale guiada hecha especial para estas navidades de acuerdo así que puedes elegir entre uno de esos tres regalos te los voy a dejar aquí elige el entras en el link el link es el regalo que quieras si quieres agendar una lectura si quieres agendar una sesión o quieres tu meditación especial de navidad de acuerdo puedes coger uno de los tres regalos y agendarlo lo antes posible porque tiene un límite de fechas tienes toda la información como digo en el link y es mi regalo para estas navidades espero que lo aproveches que agendes tu sesión o tu lectura o te descargues la meditación y como siempre desearte que pases un gran día también nos vemos en el próximo vídeo y espero que este vídeo haya podido contribuir para estos días un abrazo enorme y